Música Amigos nuestros, muy buen día tengan ustedes, estamos este día con una de las candidatas por parte del Partido Verde Ecologista, la licenciada Fátima Lorena Baños, una persona joven, una persona emprendedora, empresaria, donde pues conocemos un poco, Fátima, tu trayectoria como esa mujer joven que está pues despertando pues en estos momentos a la política. Bueno, quiero saber de dónde viene Fátima. Claro que sí, muchas gracias Aurora por este espacio y saludo a todos con mucho gusto. Bueno, yo nací aquí en Pachuca el 28 de mayo de 1992, estudié la licenciatura de Mercadotecnia, estudié la licenciatura en Derecho, actualmente estudié una maestría en Administración de Negocios con Orientación en Finanzas, hablo tres idiomas y me seguiré preparando para podernos representar con orgullo en el Congreso. Además trabajé también en televisión durante siete años y jugué basquetbol representando al Estado de Hidalgo durante diez años, siendo orgullosamente campeona nacional con mi equipo y también pues jugué fútbol, la verdad es que me gusta mucho el deporte también y siempre me ha gustado esta parte de poder apoyar a la gente, de poder ayudar e impulsar a jóvenes líderes y pues por esa parte creo que esta plataforma me permite poder ayudar a los jóvenes, a la ciudadanía, al medio ambiente y pues en el altruismo. ¿Cómo entra Fátima a la política? Bueno, yo me dedicaba a lo académico, he dado clases en educación media superior y superior, también he trabajado como administrativo y directivo y por esta parte pues me ha gustado mucho trabajar con jóvenes, como ya lo platicé, y esta plataforma cuando se me presenta la oportunidad pues pienso que es una muy buena opción para seguir ayudando y sobre todo demostrar que los jóvenes tenemos muchas ganas de participar también en lo social y lo político. Dentro de toda esta trayectoria que has vivido ahorita dentro de estos días, en los recorridos que has hecho con la gente, pues tú has ido encontrando diferentes peticiones de las personas. ¿Qué es lo principal que tú estás encontrando Fátima dentro de la ciudadanía en el Distrito 13 principalmente? Pues para empezar quiero platicarte y quiero platicarles que nuestra campaña la llevamos a cabo en bicicleta, fomentando así pues el uso de la bicicleta, de hacer ejercicio y sobre todo tratar de eliminar lo que es la olla de carbono. La olla de carbono es la contaminación que dejamos los seres humanos a diario al utilizar nuestro automóvil. Entonces invitamos a la ciudadanía a utilizar la bicicleta y así nos hemos trasladado de colonia en colonia y hemos platicado, hemos tenido mucho acercamiento y sobre todo una excelente aceptación por parte de la ciudadanía de todas las edades y eso mucho nos motiva a seguir trabajando. Hemos platicado ya con casi el 60% de las colonias de nuestro distrito y la verdad es que hemos tenido de todo tipo de peticiones, principalmente en la recolección de basura. Tú eres una persona muy joven y quizás a veces al ver la ciudadanía, una persona tan joven dice, ay no va a poder y esto lo otro, pero yo conozco un poquito de tu trayectoria dentro del trabajo, dentro del compromiso que has criado, dentro de muchas cosas, el servicio social que has buscado hacer hacia las personas que más necesitan, como una cama de hospital, como sillas de ruedas, como diferentes cosas que yo me he enterado que tú has hecho y que la verdad de las cosas yo lo valoro en mucho porque esa parte hoy muchos jóvenes no la tienen. Hoy los jóvenes viven dentro de un estado de egoísmo para mí, para mí, para mí. Dentro de todo esto que tú has encontrado, Fátima, y tú dices el problema de la basura, ¿tú hablarías de esa parte al legislar la cuestión de la basura? Claro que sí, tenemos muchas propuestas los candidatos del Partido Verde, específicamente tenemos una propuesta de que haya una recolección puntual de basura porque hemos estado recorriendo algunas colonias y es un problema que se ha presentado y lo que queremos son las calles más limpias. Perfecto. O sea, si tú llegabas a esa curul y en determinado momento tuvieras que subir a ella y tuvieras que hacer la petición más importante dentro de, no del estado, para el estado, para el país, ¿cuál sería? Totalmente creo que sería el apoyo y el impulso a la juventud. Los jóvenes estamos cada vez demostrando, nos estamos preparando para poder generar beneficios, entonces otra de las propuestas que tenemos es en juventud. Tú me comentabas antes de empezar que también una de tus grandes propuestas sería esa reforestación para crear una nueva situación en la vida de los hombres en esta casa que estamos viviendo todos. Es verdad, muchas personas lo han olvidado hoy, muchos estados lo han olvidado y hay una gran tala en cuestiones de los bosques. O sea, tú dentro de esa propuesta, o sea, sería como algo que tu partido está dispuesto realmente a trabajar. O sea, yo te conozco a ti que sabes y que tú puedes ir y sembrar un árbol y hacer un hoyo y no te importa. O sea, ¿por qué? Porque sé que la sencillez es algo muy importante o algo que has manejado tú y que para mí la sencillez es un don. Entonces, ¿cómo van a trabajar si tú llegas a esa curul dentro de esta casa que es la tierra? Pues nuestro Partido Verde tiene una causa que es precisamente la ecología. Estamos muy interesados en fomentar la cultura del respeto al medio ambiente. Otra de las propuestas que tenemos es precisamente en el medio ambiente. Creemos que hay una ley que, bueno, invita a lo que es la educación a nivel básico, primarias y secundarias, a que tengan la materia de educación ambiental. Porque tenemos que empezar a fomentar este respeto, este conocimiento de la naturaleza a los niños. Que ellos llevan el conocimiento a casa y cuando ellos sean grandes, también ya van a tener esta responsabilidad por el medio ambiente. Desde cómo separar la basura, desde el respeto, el tipo de basurero, bueno, hay muchos puntos dentro de la ecología. Sí, la materia orgánica, la materia inorgánica. Así es. O sea, yo veo que, por ejemplo, en Europa ya están trabajando mucho sobre los pets, ¿no? O sea, que ya están, tú tienes que tener tu botella y te están poniendo para que tú llenes también tu bolletella de agua. O sea, si tú le hicieras un llamado a la ciudadanía en cuestiones de ecología, ¿tú qué les dirías? ¿tú qué les pedirías? Yo le pediría a la ciudadanía que seamos un poquito más responsables todos, por ejemplo, fomentar el uso de la bicicleta. La verdad es que la ciudad de Pachuca se presta para poder andar en bicis. Sí es necesario todavía más ciclovías, pero yo creo que es una ciudad que no es tan grande como para no podernos trasladar en bicicleta. Entonces, invitarlos a tratar de eliminar lo que es nuestra huella de carbono, aprender a separar la basura, plantar arbolitos, pero como yo lo he platicado ya en varias colonias, no se trata nada más de plantar un arbolito, sino adoptarlo. Es decir, acompañarlo durante su crecimiento. Tú hablabas sobre la separación de la basura. En esa situación de que dentro de lo que a veces tiramos de la basura, pues están las pilas y todos esos contaminantes que no nos damos cuenta. ¿Cómo trabajarías tú en ese sentido para crear un estado de conciencia con la ciudadanía? Pues invitarnos a la ciudadanía a aprender a separar la basura, a los niños. Entonces, es ahí donde entra nuestra propuesta, que es educación ambiental en educación básica. Tú decías, la educación ambiental en la primaria, en la secundaria. Pero yo no veo que haya realmente un estado de conciencia, Fátima, con los jóvenes, con los niños en cuestiones de sembrar un árbol. Hace muchos años había una campaña de adoptar un árbol. O sea, y todos se hacían responsables de un árbol y lo tenías que ir a regar, donde tú lo sembraras. Entonces, o sea, ¿por qué hoy no hay dentro de los partidos, o sea, ese ímpetu por estar reforestando nuestra tierra? Porque sabemos que los árboles guardan humedad y ayudan, pues a que no vengan los tornados, los huracanes y un sinfín de fenómenos meteorológicos, ¿verdad? Entonces, o sea, tú de llegar a esta curul poniendo una iniciativa de ley para la persona, o sea, ok, la educación sobre la cuestión ambiental. ¿Tú qué pedirías en especial para nuestro estado? Bueno, tocaste varios puntos. Uno de ellos, nuestro partido, sí se preocupa por el medio ambiente y hemos tomado diferentes estrategias para poder aportar beneficios a nuestro medio ambiente y a la ciudadanía. Yo le pediría, pues, a la gente que seamos más responsables, que empecemos a tener conciencia ambiental y desde los niños. Nuestra campaña se basa en propuestas y acciones y hemos tenido ya varias acciones como recuperación de áreas verdes. Hemos ido a colonias donde hemos limpiado áreas verdes, desde recoger toda la basura y plantar arbolitos, adoptar arbolitos. Y fíjate que ha pasado algo muy interesante. Llegamos todo mi equipo de trabajo de jóvenes emprendedores, gente que se nos suma y estamos, pues, preparando el campo, todo para plantar los arbolitos y llegan los vecinos. Llegan vecinos de todas las edades, han llegado de tercera edad, adultos, niños. Tuvimos una amiguita de dos años, dos años y estaba fascinada ayudándonos a plantar los arbolitos. Entonces, creo que sí, sí hay esa responsabilidad. No somos todos, pero podemos invitar a la ciudadanía a que seamos más porque es muy importante. No es nada más plantar un arbolito, sino es todo un proceso, todo un ciclo del agua en el que incluso van ahí los arbolitos. Es muy importante para que exista un equilibrio. Pues vamos a ir a un corte comercial, Fátima, en este momento y regresamos con ustedes. Mandamos un saludo a nuestra patrocinadora, Fernando Lara, allá en Boulevard Valle San Javier, atendiéndolos en el 771-776-2637. Un saludo cirujano dentista. Regresamos con ustedes. Amigos nuestros, ya estamos nuevamente con ustedes en nuestro programa Líderes con Visión de Éxito, con la licenciada Fátima Lorena Baños Pérez, para que ella va como candidata del Distrito 13, Pachuca, y que estamos platicando con ella sobre esta parte tan interesante que es el conocimiento de aquello que tú estás brindando dentro de este recorrido. ¿Cuáles son los propósitos que busca Fátima dentro de esta legislatura? Pues tenemos varias propuestas. Tenemos propuestas, por ejemplo, en seguridad, en mujeres y en juventud. Me gustaría platicar un poquito, un poquito más extensa de estas propuestas, por ejemplo, en seguridad. Queremos que en Hidalgo se castigue severamente a los que asaltan a mano armada o robo a casa habitación. Sí se sanciona, pero no es tan severo o salen bajo fianza. Entonces queremos que por lo menos el castigo sea igual que en el Estado de México o la Ciudad de México, o incluso más años para tratar ahí de trabajar con este problema que es la inseguridad. Dentro de esta seguridad o inseguridad que estamos hablando, te digo, o sea, pues hay muchos tenores que podríamos hablar, por ejemplo, también, pues los violadores, porque, pues, no sé, tenemos un mundo hoy, Fátima, desgraciadamente tan loco, te digo, o sea, donde las, los castigos no son tan grandes a lo mejor para una persona que está dentro de la cuestión de pedofilia o dentro de una violación, donde la verdad las cosas, las sanciones son tan mínimas y el daño es tan grande y tan irreversible. Entonces, o sea, que yo sí te, a mí sí me gustaría que llevaras tú esta inquietud que a veces nos llega a nosotros dentro de las personas que nos hablan al canal, pues, porque se sienten indignados ante lo que muchas veces se ve dentro de las redes sociales, en el periódico, en la televisión, en miles de lugares y de que hoy hay tanta difusión. Tú hablabas también de tus propuestas en cuestiones de la mujer. Así es. De hecho, también otra de las propuestas es precisamente el apoyo a las mujeres. Queremos que en Hidalgo se castigue a las personas que dañen física, emocional y psicológicamente a las mujeres. Y ahí entra, pues, toda esta parte incluso de violaciones. Digo, son muchos aspectos, pero que todo puede empezar desde un simple comentario ofensivo a una mujer y de ahí derivar a muchas situaciones bastante difíciles. Entonces, necesitamos legislar en favor a las mujeres. Entonces, yo creo que es el cuidado de la mujer dentro de muchos aspectos para podernos dar cuenta qué es lo que tenemos que cambiar en nuestra vida, qué es lo que tenemos que hacer diferentes. Cómo tenemos que cambiar las leyes para que toda esta parte tan fracturada que existe en nuestra sociedad deje de estar aconteciendo, Fátima. ¿Cuál otra más es de tus propuestas? Otra de las propuestas que tenemos es en un sector muy importante que vengo representando, que es la juventud. Además de las mujeres, pues, también vengo representando a los jóvenes. Y, pues, nos pasa de que nos terminamos la carrera y queremos trabajar. Y lo primero que piden en las empresas es experiencia. Y lo que es precisamente lo que no tenemos. Pero sí tenemos toda la preparación, toda la creatividad, todas las ganas de trabajar y de generar, pues, beneficios. Entonces, nuestra invitación, bueno, nuestra propuesta es invitar, incentivar a las empresas a contratar a gente joven, a recién egresados. Porque creemos que los jóvenes con toda esta creatividad, con toda la innovación en conjunto a la experiencia de los demás trabajadores de la empresa, puede generar un excelente trabajo en equipo. Y es verdad lo que tú dices. O sea, piensan que son jóvenes y se queremos experiencia, pero vemos saliendo. Deme la oportunidad. Yo te voy a decir una cosa. Y aquí me voy a inventar una luz. Yo a la edad de 15 años, yo ya me encontraba en la universidad. Y la verdad de las cosas, pues, yo tenía deseos de trabajar. Y entonces yo pedí a la Coca-Cola que me dejaran entrar a trabajar porque yo quería aprender. Trabajé con una persona excelente que era don Miguel Ángel Borbolla y me dijo, niña, ¿qué experiencia tienes? Y le dije, ninguna, necesito un permiso de tus papás para que tú puedas venir a laborar aquí. Este, me dijo, en determinado momento no vas a ganar un sueldo en este momento, te dio, o sea, porque tienes que aprender. Yo creo que él vio mi disposición y era una persona tan humana y tan excelente persona, don Miguel Ángel Borbolla, que déjame decirte, me dijo, mañana vienes a que te hagan unas pruebas. Y le dije, sí, señor. Al momento que iba saliendo me dijo, a ver, niña, ¿cuántos nueve por ocho? Me regresé y le dije, me permite, tomé un, un, una hoja de su escritorio que decía del escritorio de Miguel Ángel Borbolla. Y le puse nueve por ocho y le puse setenta y dos, se la entregué. Y me dijo, ¿te quedas? Y me dijo, no me preguntes por qué. Le dije, sí, señor, ¿por qué me quedo? Y me dijo, porque la persona que apunta a las cosas nunca las voy a olvidar. Ajá. Fue una de mis mejores experiencias el trabajar en Coca-Cola, una empresa líder en el país, la verdad. O sea, y en la primera quincena recibí sueldo, aprendí muchísimo. Y la verdad de las cosas, es verdad, el darle la oportunidad a los jóvenes. O sea, el que también, por ejemplo, mira, me acabo de entregar de un chico que me vino a pedir trabajo. Y me decía, licenciada, es que donde estoy trabajando no me pagan. Titulado, todo, y le dije, oye, ¿cómo que no te pagan? No, no me pagan. Quiero sugerir y no me dejan. O sea, hay un estado de explotación para los jóvenes también. Que es triste, que es vergonzoso. O sea, y que ojalá los partidos puedan trabajar también sobre eso. Yo creo que no puede haber personas ya que no estén recibiendo un estipendio por aquello que están realizando. Así es, y bueno, yo agradezco mucho a mi partido que me dio la oportunidad. A pesar de ser joven, tengo 23 años, bueno, el siguiente mes cumplo 24, pero nos da la oportunidad, nos brinda esta oportunidad a los jóvenes. Y es por eso que me dirijo a todos los jóvenes, incluso de bachillerato y específicamente de nivel, pues, a los universitarios, para que este 5 de junio vote por Fátima Baños para diputada del Partido Verde. Tenemos muchas ganas de trabajar, como te lo platiqué. Sí somos jóvenes, pero somos jóvenes preparados con muchas ganas de generar beneficios. Yo no sé que eres una joven preparada, te sigues preparando, sabes diferentes idiomas, sé que has estado también con los empresarios platicando, y eso es importante. ¿Por qué? Porque a veces encontramos jóvenes tan medrosos de poder expresar sus ideas, de poder decir esto es lo que quiero hacer, esto es hacia donde quiero ir. Y yo veo a una mujer segura, una persona joven, una mujer adulta, con deseos de lograr muchas cosas. Así es, y la verdad es que, pues, estamos preparándonos, nos seguiremos preparando para podernos representar. Y este 5 de junio, de igual manera que pido el voto de todos los jóvenes universitarios, igual de los adultos jóvenes, de los adultos, de los adultos mayores, porque creo que todos conocen a algún joven, ya sea nieto, hijo, hermano, sobrino, vecino, amigo, que ha pasado en algún momento de su vida donde se les han cerrado las puertas por ser jóvenes o porque no tienen experiencia. Entonces, los invito y quiero decirles directamente que necesito de su apoyo este 5 de junio, los jóvenes necesitamos de su apoyo. Es verdad, los jóvenes necesitan, pero dentro de todas estas propuestas, ¿qué más propuestas viene dando Fátima junto con el Partido Verde? Otra de las propuestas que tenemos es que queremos mejorar la calidad del servicio de salud. También, pues, que haya el agua potable en todas las colonias, ya que hemos visitado algunas colonias en las que no hay agua potable. Entonces, queremos agua potable para todos. Pues, mire, yo creo que es el agua potable, la pavimentación, el alumbrado y, mire, yo sé que ustedes simplemente van a ser gestores dentro de todo esto, porque ustedes no van a tener un presupuesto que, en alguna ocasión, uno de los diputados, creo que fue Bejos, nos decía que hoy iban a asignar un presupuesto que iban ustedes a supervisar junto con las presidencias municipales. O sea, y la verdad, las cosas, yo creo que hay tanto por hacer gestoría dentro de una curul que es muy importante aquello que tú estás realizando ahorita, el poder conocer. Yo sé que este es un trabajo cansado, a veces extenuante, y a lo mejor, como una vez nos dijo una persona de un partido, estoy tirando la toalla. Yo creo que lo dejo, yo creo que renuncio. Y le decía, tú puedes, tú puedes hacerlo. Y él llegó muy nervioso a la entrevista y le dije, tú puedes, eres una persona capaz, eres una persona inteligente. Y me decía, es que esto es más allá de mí. Y es verdad, es un trabajo fuerte. Te doy a lo mejor, al principio empezamos a decir, ay, creo que ya no puedo, esto es demasiado. Pero cuando empiezas a ver todo lo que la gente te empieza a pedir, todo lo que la gente te empieza, yo deseo esto, queremos esto, queremos lo otro, es cuando tú empiezas a tomar un estado de conciencia y dices, vamos a realizar esto. Y es cuando yo creo que entra ese deseo de que quiero ganar, o no quiero ganar a lo mejor por ese estipendio que se te va a dar como diputado, ¿verdad? Sino por ese deseo de entregar algo a tu estado, a tu ciudad, y por qué no también a tu nación, ¿no? Claro que sí. De hecho, toca es un tema muy importante. En estos días que hemos estado recorriendo las colonias, nos hacen diferentes, pues, peticiones y les expresamos que a lo mejor como diputados no tenemos el presupuesto, pero efectivamente somos gestores. Y vamos a tratar de que exista este apoyo para todas sus inquietudes. Y sí, como bien lo mencionas, yo estoy trabajando por lo que es la juventud, las mujeres, toda la ciudadanía, por Pachuca, por mi estado y sobre todo por mi país. Deosa, eso es bien importante. Deosa, ¿qué otra propuesta tiene el Partido Verde Ecologista? Otra de las propuestas que tenemos es que en Hidalgo se castiguen las empresas que dañen, que contaminen el medio ambiente. Ya que tenemos ríos y bosques muy contaminados, entonces es necesario que exista una sanción, pero se vea bien aterrizada lo que es el estado. Vamos a ir a un corte comercial en este momento y regresamos en unos segundos. Amigos nuestros, ya regresamos nuevamente con ustedes. Mandamos un saludo a nuestros amigos de Jack's Lunch, ahí en Boulevard Valle San Javier, en el 310 de Boulevard Valle San Javier, atendiendo a la periferia en el 1070, 700, se me legó la traba. Pues bien, Fátima, vamos a seguir con esto. O sea, tú me hablabas también que tuviste, pues algo muy, que fue muy gratificante para ti, que te encantó que saliste llena y plena de esto. Dime qué es. Pues tuve la oportunidad de estar en días pasados en el Consejo Coordinador Empresarial, le agradezco mucho la invitación al licenciado Juan Carlos Martínez, y estuve platicando, escuchando también sus propuestas y como bien lo mencionas, salí muy contenta, muy motivada por todo el apoyo expresado por todos estos líderes empresariales que apuntadamente, pues, mucho me enriquecieron con todo su conocimiento. O sea, ¿qué es lo que tú le pides el día de hoy a esta ciudadanía en ese compromiso donde yo creo que el pastelito no lo tenemos que comer todos, verdad? ¿Qué es lo que le pides ahorita que estás dentro de esta campaña? Pues les pido su confianza, les pido su voto este 5 de junio, y también quiero platicarte que estuve también en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Hidalgo, también le agradezco mucho al ingeniero Carlos Henkel que me dio la oportunidad, me brindó el espacio de estar platicando con todo este sector, que también me llevé propuestas, me llevé mucho apoyo, una gran motivación, y pues esta motivación se la quiero compartir a toda la ciudadanía para que este 5 de junio vote por Fátima Lorena Baños Pérez, candidata a diputada local del Distrito 13 de Pachuca por el Partido Verde. ¿Sabes qué es lo que me gusta de ti, Fátima? Esa calidez, esa candidez que tienes, a lo mejor política, esa sensibilidad, pues que proviene de los tuyos, esa calidad donde tú sabes y yo me doy cuenta que se acercan aquellos que necesitan y brindan esa ayuda. Entonces, o sea, esperemos que en algún momento, o sea, ustedes puedan trabajar junto con nosotros con la Fundación Arco TV, o sea, ayudando a esas personas que necesitan. Es más, ahorita estamos teniendo la petición que nos hicieron al canal de una silla de ruedas para una persona, pues, pesada, o sea, es un varón, te digo, para traslado. Entonces, espero que ustedes nos estén ayudando, que esto se vuelva un vínculo de ayuda, se vuelva esta campaña para ti, no un estado de denostación, sino un estado donde siempre estemos trabajando juntos, ¿por qué? Porque es un solo país, o sea, nuestro México, la casa donde vivimos, donde podamos crear situaciones diferentes de vida, pues, no sé, para estar bien dentro de todo aquello que estamos haciendo. Fátima, si tú pudieras llegar a esa curul y encontraras más cosas de las que te está diciendo las personas, a veces es difícil subir a tomar tribuna. O sea, ¿qué serían las cuestiones principales en las que tú harías gestión? Ya nos dijiste que es, dentro de tus proestas, la mujer, la juventud, la salud, la seguridad, te digo, o sea, pero tú, dentro de lo que ve esta persona joven, esta persona emprendedora, esta persona, pues, con una gran calidad sobre lo que está buscando, con esa seguridad que te veo, ¿qué es lo que buscarías? Entonces, primeramente, escucharíamos a la ciudadanía, y en base a lo que la ciudadanía necesita en este momento, es lo que defenderíamos en el Congreso, en la tribuna. Muchas personas llegan al Congreso, y al llegar al Congreso se olvidan de regresar con aquellos que le dieron el voto. Fíjate que ese es un tema muy importante. Creo que estamos viviendo un proceso electoral, bueno, específicamente la política está cambiando. Hoy en día, por medio de redes sociales, podemos tener contacto directo, al momento, con la ciudadanía. Y aprovecho para invitarlos a que me sigan en Facebook, estoy como Fátima Baños, y en mi Twitter estoy como Fátima Lorena B. Y creo que no nos podemos olvidar. No podemos y no debemos, y yo no me voy a olvidar. Y es por eso que les proporciono mis redes sociales, para poder estar en contacto directo y escuchar a la ciudadanía. Podemos visitar, podemos ir a los lugares, y de igual manera por medio de redes sociales. Hoy en día, la verdad es que es una plataforma bastante amplia, y ahí podemos tener el contacto directo y escuchar a la ciudadanía, y todas sus necesidades serán defendidas en el Congreso. Fátima Lorena Baños Pérez va a defender, pues, todas las necesidades que tenga la ciudadanía, en general juventud, mujeres, adultos, jóvenes, adultos y tercera edad. Fátima, te deseamos todo el éxito del mundo, o sea, esperamos que logres estar en una curul, o sea, necesitamos gente nueva, sangre nueva, renovada, con esos deseos y con ese ímpetu de querer ayudar a nuestro país. Amigos nuestros, recuerden, yo soy Aurora Soto, estamos en su programa Líderes con Visión de Éxito. Muchas gracias. Muchas gracias, Aurora, y cuando los jóvenes nos organizamos y trabajamos, somos un motor de transformación. Por una verde y rosa, hagamos historia. Muchas gracias. Muchas gracias. Arco TV ¡Suscríbete al canal!